¡Aplausos! 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 De la carrera de barricas, en la que por cierto veo a Aitor, muy buenas, que has participado. Sí, luego no, pues estoy hoy. Pues sí, he participado. Sí, sí, bueno, Basatiak se ha llevado el premio finalmente, pero bueno, lo importante era participar. Participar, sí. Uno de esos actos de los días de fiesta en los que hay que participar. Bueno, como este que organiza Gastisco Margot Ariak y el que vemos también, muy buenas a Suso. Muy buenas. Que te vemos ataviado. Esta vez has dejado la blusa en casa un momento, unas horas, luego ya en la ida a los toros y eso ya te la cantan. Pero hoy estás vestido así porque habéis organizado algo que tiene que ver precisamente con este traje que tienes de puntista, ¿verdad? Sí, sí. El año pasado ya organizamos un evento parecido y este año, como salió bien, pues hemos decidido volver a intentarlo. Y que es un poco para que llegue al público infantil el deporte de la cesta punta. Sí, bueno, es un taller de cesta punta pues para que los niños vean un poco este deporte que es minoritario y bueno, y si tienen ganas e ilusión se inician en este deporte. Ajá. Lo hacemos en colaboración con el Club Gasteis High Alive y nada, siempre nos echan una mano, nosotros ellos también y estamos muy contentos y a ver si dura muchos años y podemos hacerlo, ¿verdad? Eso es, de momento como la cuadrilla, que este año además sois ya de pleno derecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque está estos dos años que hay como un poco de prueba a ver si la cuadrilla tira para adelante o no. La fundamos hace tres y este año ya con todos los derechos, con voto en la comisión de blusas y bueno, pues… Contentos, ¿no? De que las iniciativas que salen con ganas pues sigan adelante como esta que ya va convirtiéndose en tradición. ¿Hay cantera aquí de puntistas chiquis o cómo lo ves? Hay buena cantera, hay buena cantera, sí, la verdad es que… ¿Les da bien? Sí, sí, a algunos les cuesta un poquito más, pero sobre todo que se lo pasen bien, más que sean buenos o malos que vengan aquí. Mucha Nesca también, ¿no? O sea, para peques, chicos, chicas, aquí están todos entregados ahí con la cesta. Sí, sí, encima las chicas al principio les cuesta menos cogerlas y que disfrutan más, es bueno, es bueno. Son más torpes ellos al principio, ¿eh? No, son más fuertes y más brutos, entonces esto, como es muy técnico… Hay que canalizar un poco todo. Hay que canalizar, entonces a las chicas se les da muy bien. Claro, que tiene su técnica, ¿no? Sí, sí, sí. Desde fuera parece muy difícil, no sé, luego imagino que te pica el gusanillo, te engancha y es un deporte, por ejemplo, para ti, pues uno del que has elegido, pero parece difícil desde fuera. Sí, siempre al principio, como todo deporte, es un poquito técnico y al principio cuesta más que igual otros deportes, pero cuando ya le coges el truco, es todo disfrutar. Bueno, y luego está el club, ¿no?, al que perteneces y que la gente se puede, no sé si apuntar, federar… ¿Cómo está el tema de hacer este apunte en Gasteig? Sí, el club Gasteig Jalay, bueno, los chavales que han venido hoy a ayudarme aquí a enseñar a los más peques son monitores durante el año del club de cesta punta de Gasteig Jalay, que también tiene una parte de escuela. Y, bueno, tenemos entrenamientos martes y jueves de 6 a 7 y de 7 a 8 en los frontones Olave y cualquiera que quiera apuntarse puede preguntar en la federación o incluso por la página de Facebook, lo que sea, y nosotros encantados de que vengan, cuantos más chavales mejor. Muy bien, ¿y para hoy habéis traído puntas diferentes, o sea, cestas diferentes para los peques adaptadas o así? Sí, hoy hemos traído unas cestas puntas de plástico, que es un material para iniciación más pequeña, el tamaño de la cesta es más reducido y luego también con pelotas de tenis, que normalmente las pelotas de cuero son bastante más rígidas y a la hora de iniciación es peligroso por pelotazos y demás. Con las de tenis evitas disgustos con los pequeños. Muy bien, pues con todos estos datos y vemos cómo se van iniciando y les estamos viendo darle a la cesta, a las pelotas, pues nos quedamos disfrutando un poco con vosotros y gracias, gastéis con Mario Golariac, por este tipo de iniciativas también para tener muy en cuenta a los peques en la fiesta. Que les pique el gusanillo de la cesta punta y del de blusa, ¿no? Pues sí. Luego de mayores también. Ya saben que se pueden meter en nuestra cuadrilla, está abierta y bueno, cada vez somos más, tenemos más apoyo y bueno, queremos ser una familia que crezca. Y de momento, además, he venido en el mejor porque es el momento también de llenar el buche, ¿no? Hay que llenar esto y después de la carrera de barricas creo que tenemos todos un poquito de ganas de recuperar, eso es. Pues que vaya bien el día del blusa y nada, disfrutarlo, chicos. Eso es, venga, gracias. Y no sé si saben que, sí, sí que estoy aquí y me escuchan, me ven, ¿verdad? Bueno, aquí con esta cabeza de Margola que me ha aparecido, no sé si saben, les comentaba que fue precisamente Margolo que anda por ahí. Mi pareja, mira, ahí viene el que creó esta cuadrilla de Gastesco Margola-Aliac. Muy buenas, Margolo. Ahora ha aparecido también este año aquí Margola y aquí estamos animando la fiesta de toda la cuadrilla Gastesco Margola-Aliac que, como decíamos, ahora toca llenar el buche. ¡Margolo! 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 Gracias por ver el video.